Los caramelos que se sacaban cuando llegue yo de su porcino nuestro abuelo Un truco trato, siempre su reloj A esos besitos interminables pero impagables quedan los nietos Un caramelo, así es la vida Que te da momentos dulces pero hay que tragar saliva Un papel que siempre nos envuelve Un papel que hay veces que se pierde Un papel que esconde lo que encierra tu interior Ese es el caramelo, el dulce verdadero, lo que sí tiene sabor Que la vida es así, un regalo pa' ti Que cada segundo, poquito a poco, se paradea Que la empiezas a probar y te empieza a gustar Se va consumiendo, desaparece y en la sequea El día que perdimos a nuestros abuelos Nunca comprendimos a dónde se fue Yo que voy a vuelo Y a pronto me toca Ahora pruebo un caramelo Y ya sé que está en el cielo En el cielo de mi boca En el cielo de mi boca